Dejaron sus oficinas y se desplazaron a la comunidad Santa Fe de esta capital. El director de reconstrucción del tejido social Carlos Marroquín y varios diputados platicaron con sus habitantes para conocer que iniciativas se deben impulsar en este lugar antes considerado de alto riesgo. Comunidades donde estamos viendo procesos que le pueden servir a la Comisión de Juventud y Deporte y a la Comisión de Seguridad como insumos para seguir legislando, sobre todo en favor de estos grupos que son vulnerables de jóvenes, de adolescentes, de niños que se encuentran en estas comunidades y que a causa de la estigmatización que se ha generado alrededor de todas estas comunidades por los grupos que están al margen de la ley o por algunos sucesos e incidentes que pasaron hace muchos años no significa que todos los jóvenes son malos, entonces es lo que hemos venido a mostrarles. Los funcionarios vieron el arte del grafitis que realizaron los jóvenes de esta comunidad, el cual tiene un fin específico. Hay un proyecto muy importante que se está llevando a cabo con el financiamiento del BID y organizaciones que están trabajando respecto de eso, que es una idea que surgió hace muchos años de hacer un proyecto turístico y de desarrollo económico en las comunidades que se llama Grafitur SB. Este proyecto va a permitir que personas, ya sea turistas locales y turistas externos, puedan venir y visitar comunidades y hacer turismo de barrio como se hace en otras ciudades importantes como por ejemplo Colombia. Los jóvenes se mostraron satisfechos con la visita de los funcionarios y dicen que están dispuestos a demostrar que entre ellos hay mucho talento y espíritu de superación. No es fácil para nosotros crecer y salir de un lugar como este, es una comunidad y yo creo que ellos nos dan esa oportunidad de poder demostrarle a los demás, yo soy funcionario, yo vengo, me ensucio los zapatos a esta comunidad donde hay líderes, donde hay jóvenes, donde sí están haciendo las cosas bien. Para nosotros es regalarnos ese tiempo, esos segundos que nos merecemos para poder demostrarle a los demás que somos distintos. Estas visitas se desarrollan en el marco de la fase 2 del Plan Control Territorial. Los funcionarios también visitaron la colonia Málaga y la IBU. El objetivo es mantenerse de cerca a la comunidad y sobre todo seguir impulsando los programas de prevención. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.